Bueno aquí seguimos compañeros y amigos, vamos a destapar este regalo, aquí íbamos y como esto ya lo mostré, se les estaba mostrando esta playera del hombre araña, también les había mostrado este, la playera y también esta camiseta del hombre araña, este es lo que trae este regalo. Ahora vamos a destapar el siguiente regalo, vean trae estos son juguetes, vean para el bebe, trae este shampoo para bañar para el bebe y también trae estos trajecitos, vean que bonito, aquí trae son tres. Este es lo que trae este regalo, ahora vamos a destapar el siguiente, o este no les había mostrado, este también venía acá en un regalo, vean, son juguetes, carros y trae la canastita para guardarlo. Y ahora les, también les muestro este regalo, pues son dos carritos, también ahí venía. Ahora les muestro este regalo, ahora les muestro este regalo, vamos a destaparlo, a ver que trae, y también con ropa, vean. Para bebé, dos, tres, cuatro, cinco piezas, vean que bonito, todo para el bebe, cinco piezas. Ahora vamos a sacar lo demás, y aquí hay más trajecitos para bebés. Tres piezas también, vean, que bonito, todo esto es del cumpleaños y bautizo de los chiquirrines. Vamos a destapar ya los tres regalos que nos faltan, vamos a destapar este. Y este trae un short, trae esta camisa blanca, con el estampado ahí de los puntitos. También viene esta playera, vean, la playera, y trae su short, también su short y pantalón. Vean, es lo que trae este regalo. Ahora vamos a destapar este último regalo, siguiente. Trae esta bonita playera del Spiderman. Y trae su short, trae también esta playera del Hombre Araña. Vean, como la invitación que mandamos a toda la familia de invitados, y a los invitados de la comadre, pues, tenía ya la figura del Hombre Araña. Entonces ellos, me imagino que por eso trajeron la ropa también del Hombre Araña. Y ahora el último regalo, ya nos vamos despidiendo. Y esto es lo que trae el último regalo. Esta cajita. Y trae esta bonita playera. Esta bonita playera. Y también trae este short, o su pantaloneta respectiva. Vean, está bonita la pantaloneta. Me gusta. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les guste. Estos son todos los regalos que los niños recibieron para su fiesta de bautismo. Aquí están todas las bolsas. Saludos y bendiciones. Nos vemos hasta un próximo video. Yo los bendito. Un saludo. Mira.